El olor a gasolina se ha ido. El balneario Los Chorros de Tala espera recibir a visitantes durante estos días santos. Luego de que hace meses se reportara una fuga de combustible en el río Caliente y después de un dictamen realizado por Pemex, en el que se negó que la contaminación fuera provocada por alguna fuga en el poliducto Salamanca, Guadalajara, Los Chorros de Tala tuvieron que cerrar sus puertas. Pero luego de diversas pruebas, la propietaria del lugar, María del Carmen Angélica Cuevas, señaló que ya no existe contaminación en el río. Gracias a que nos dio la oportunidad de sanear el lugar. Nuestra empresa, con los pocos recursos que hemos podido tener de estos dos últimos años que está muy fatal la economía, pudimos empezar a sanear con la maquinaria que tenemos aquí, sacar toda la arena contaminada. A estas fechas ya gracias a Dios les puedo ofrecer un lugar tranquilo y sano. Luego de la visita del personal de Pemex, el cual refiere, se mostró hermético y no brindó información contundente. La propietaria de Los Chorros de Tala explica la labor de limpieza que tuvieron que realizar para dejar el caudal limpio y libre de contaminantes. Tuvimos que sacar muchas toneladas de arena contaminada para que quedara ya saneado el lugar. Y piedras rocas muy grandes que estaban también obstruyendo, que inclusive Pemex al principio nos había dicho que las moviéramos para que tuvieran ellos la forma de capturar el hidrocarburo que estaba saliendo. Nos pusieron aquí una como tripa amarilla, que porque ahí iban a capturar todo eso. Nunca volvieron por ella, nosotros tuvimos que retirarla y aún en una ocasión que vinieron ellos, pues ya se la llevaron, pero nunca nos dijeron si capturó esto, hizo esto, nada. Por parte de Pemex nosotros no tuvimos ninguna respuesta. El agua se percibe fresca, cristalina y sin olores. Por ahora hay pocos visitantes y se espera que en estos días santos se convierte en una opción para quienes no salen de la zona metropolitana de Guadalajara. Este río lo compone en cuatro ojos de agua y por el lugar se han visto diversas especies de aves como águilas y zopilotes, mismas que han regresado a beber de sus aguas. Son los famosos chorros de tala, estos que hace algunas semanas denunciaban un fuerte olor a gasolina. Su propietaria asegura que después de la inspección hecha por personal de Pemex y Protección Civil, este caudal ha quedado libre de contaminación. Con imágenes de Ricardo Chavarín para UDGTV, Canal 44, Iván de León Meléndrez.